Si me bajas el sol te regaló la luna y todas las estrellas a su alrededor No me hables de fortuna que no veo ninguna más que la locura que hay en el amor Estar contigo es lo mejor que me ha pasado en mis deseos de niña Te había dibujado, parece mentira que no estoy soñando Me alegra en la vida verte enamorar Hay tanta felicidad en el amor que me das Se me confunde la risa con las ganas de llorar Puedo ver en tu mirada que estás soñando despierto Nada es más grande en mi vida que nuestro amor verdadero ¡Qué lindo! ¡Gigante! ¡Para Pan y Luz! ¡Y los alcahuetas en el ritmo! Así es, los alcahuetas de mi vida Bueno, ¿cómo llamar así? Porque en realidad si los presentas tu grupo, Fanny ¿Cómo se llama este grupo? Ay, no, son divinos, bueno, son parte de mi banda, ¿no? ¿Sí? ¿El Checho? Que siempre está con la guitarra, lleva conmigo mil años a Milcar también Y a Alexander también, bueno, en la segunda guitarra ¿Un alcahuetas de ritmo? Estamos haciendo ahora unos acústicos lindísimos, así con... Esto me encanta, Fanny, este sonido natural Sí, bien orgánico, así, bien básico Muy chévere, muy chévere Se siente la esencia de la canción, ¿no? Bueno, a ratos los quiero Porque es que a ratos se me comportan mal Y a veces los quieres... Aborca Eso Bueno, es que los músicos son... A veces los quiero y a veces los quiero más Ay, qué bello Bueno, Fanny, tiempo sin estar en la terraza, bravísimo Llegas tú siempre para contarnos buenas noticias, buenas historias No tienes actualidad musical que ya vamos para allá Pero nos vamos a darle como... ¿Para atrás? La vuelta al cassette Sí, vamos a mirar desde... Queremos conocer cómo eras tú de chiquita Nos dijeron que eras aletosa Sí, muy aletosa Sigo siendo, se va a ir a no cambiar Pero qué tal que no Pero qué rico Además que es una esencia muy cadena, ¿no? De ser activa, de ser con buen humor, activa Sí, de estar haciendo cosas Yo tenía... Esto es una anécdota de un momento de mi vida Que empecé a producir, ¿no? Trabajaba delante de cámaras Y después empecé a hacer videos y de todo ¡Ah, caramba! Y tenía una empresa que se llamaba Activa Y yo contestaba Activa Y me decían, ¿hiperactiva será? Me daba una risa Porque es verdad, yo siempre he sido muy hiperactiva Entonces en alguna época también trabajaba en radio Estudiaba en línea industrial Después salía y actuaba Y así, hasta que me empecé a enfermar De todas las cosas que hacía Que tampoco, ¿no? Toca bajarle un poquito Y bueno, soy igual Porque me imagino que además de hacer tantas cosas Todas las quieres hacer bien Todas las quieres hacer perfecto Es demasiada exigencia Cuesta mucho Pero de niño también, de niña querías también Subirte perfectamente a los árboles Para comerte perfectamente todas las frutas Que bajaba guayaba, mango, biche Una mica, como decimos en Cali A lo máximo Como que tal los árboles de mango, biche Claro Los árboles de guayaba Que ahí en mi colegio habían todos Entonces yo me subía Sí, a bajar las guayabas A comérmela así Biches, verdes Y esa cari Aletocita desde chiquita, mira ¿Qué? Aletocita chiquitita, mira Tierna, tierna Entonces entonces un ambiente de mucha naturaleza, ¿no? Con árboles, tú, colegio, campestre Estaban muy cercanos los caleños A tener contacto constante con la naturaleza A ver si vino Y como el clima lo da Entonces uno vive en el parque Uno vive en el río Hace planes de bajarse así Por el río Pance De mucho río Al río y todo Es que Cali es así Cuando tienes una ciudad cálida Pues es más rico estar afuera que adentro ¿No? Fanny Lucía Tu mamá te puso Fanny Porque tu abuela Y tú siempre estabas como medio Enrabiosa ¿Por qué me pusiste un hombre viejo? De abuela Nombre de tía La chiquitita La tía Fanny Mami, ¿por qué me pusiste Fanny? Si la tía se llama mi abuela Pero gracias a Dios Tus compañeras se pusieron lo que es hoy en día Tu nombre artístico Sí, Fanny Lucía Mi tía se llamaba Fanny Lucía Y era, o sea, mi abuela se llamaba Fanny Blanca Luisa Fanny Menos mal no me llamaron así Por lo menos Mi abuelita divina que Dios Que me la tiene en el cielo Mi tía se llama Fanny Lucía La adoro Es una bacana Pero yo era chiquita Y yo le decía Mami, Fanny Pero Fanny mamá O sea, Fanny Me reclamaba Es nombre de abuela Y después, bueno Mis amigas del colegio me decían Fanny Lucía Porque lo sentían como un poquito más juguetón Y cuando José Gavira me pregunta Fanny Cuando dice actuación Y eso era Fanny Martínez Como que el nombre de Fanny Lucía Lo dejé como para el colegio Para la niña soñadora Y cuando retomé ese sueño de la música Pues le dije a José Gavira Bueno, el nombre que podría hacer Porque yo no puedo cambiar mi nombre Sería Fanny Lucía Que es mi nombre Con el que me bautizaban mis amigas del colegio Y un día se vino Porque lo llamaba para Factor X No habíamos lanzado nada Ni que estábamos haciendo el disco Y entonces se vuelve a Miami Y me dice Te jodiste Porque ya dije que estaba produciendo a Fanny Lucía Y yo Y todo empezó así Todo empezó así Súper espontáneo Súper bonito Y Fanny Lucía Nació como de manera muy Como del No sé Muy espontánea Eso lo cuenta ahí En esa época en Cali Más allá del contacto con la naturaleza Con ser una mujer activa Trabajadora ¿Ya aparecía por ahí el arte En alguna expresión? Pues yo ¿Fue tu primer contacto con la expresión artística? Yo pintaba mucho Pintaba mucho Y yo participaba en todas las obras de teatro del colegio Y hacíamos como Como happenings Eso que hacíamos como pequeñitas Obras de teatro En la mitad del colegio Cuando nadie se lo estaba esperando Cosas así de ese estilo También hacía como Los dibujos de los anuarios Vendía tarjetas Entonces ¿Cobrabas por hacer planchas a compañeros? Claro No planchas Pero si las hacía tarjetas Yo pagaba Yo era de los que pagaba No, pero por ejemplo Entonces un compañero me entregaba Una niña me entregaba Una carta para el novio Y yo la volvía cuadro Entonces No, entonces yo le hacía Toda clase de dibujos Entonces se volvía un cuadro Dibujado Y lo vendía Pues por supuesto Pero por favor Completamente artística ¿A quién te le pegas eso? ¿Alguien en tu familia? ¿Fue artista? Mira, mi mamá cantó siempre Pero nunca hubo un cantante En la familia, no Yo nací Bueno, mi papá también Me llevaba las serenatas más divinas Y me cantaba él Ese lunar que tiene Ese lito lindo Con toda la boca Yo tengo un lunar aquí Y hace poquito fui Hace poquito no Hace un par de años Fui al dermatólogo Dice que desmáncheme No sé qué Y yo ahí Cuando de pronto siento Pssss Y yo Sin preguntar Mi lunar No, mi mamá Mi lunar Claro, ahorita me lo voy a tatuar Porque ahí tiene que estar Porque ese era un lunar De mi papá y mío Él me cantaba esa canción Y me ha hecho una falta Mi lunar Hasta que en esos días Dije ve Existen los tatuajes Ahí va a estar mi lunar De nuevo Porque es el dermatólogo Me lo quitó Te tocó Ay no, muy mal Cómo me ha quitado mi lunar Has trascendido Has logrado tus sueños Te has propuesto actuar Yo estuve en un video De Marcelo Tenemos las imágenes ¿Qué entre las imágenes? Fuiste modelo Me dice que es tan viejo Que está dañado ya No, no Una en un millón Yo me acuerdo así Yo era un estudiante Y bailaba Y en alguna Eso lo dirigió Enrique Avello Hace mucho O sea, imagínate eso O sea, que aquí donde me ven Fui modelo de Marcelo En su ¿Te pagó? ¿O todo fue por Cángel? No, yo como todo Ella está triunfando En el eleccionario Y yo aquí madrugando Los domingos Pero en Cángel ¿Cómo da vuelta en la vida? Moraleja Hay que soñar Perseguiste los sueños Lo ibas logrando ¿Y qué le puede decir A una niña Por ejemplo Que en este momento Esté sufriendo Y no quiero Si no quiere responderlo No tiene que hacerlo La separación de sus padres Es un hecho que marca Es un hecho que Que le pega a un niño Que queda en la mitad De esta pelea De esta cosa Pero que hay que Rearmarse Y seguir Claro Yo creo que lo importante Es hablar Es no quedarse callado Porque cuando te guardas todo Entonces acumulas 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 Y es peor después Lidiar con todo eso Que has guardado Es contar Lo que estás sintiendo A tus padres Es de pronto Buscar ayuda Profesional Es también Darte el gusto De dedicarte el tiempo A ti De buscar tus sueños De ser feliz Y de entender Que son cosas También Es una situación Muy compleja Cuando le pasa a uno Es una cosa Muy difícil de manejar Iba yo en un carro Por ahí Con una exnovia De cuyo nombre No quiero acordarme Y sonaba esta canción No te pido flor No te pido flor Y yo dije Pero que canción Tan buena esta Dios mío Tiene varios ganchos Tiene las tropas pegajosas El precoro Parece el coro Después explota un coro Yo decía ¿Quién canta eso? ¿Quién canta eso? Y nadie me decía ¿Quién lo cantaba? Y nadie sabía ¿Quién era Fanny Lu? Era como un enigma Pensábamos que era de afuera Que era de adentro Yo quiero que escuchemos La canción aquí Un pedazo de este éxito Que catapultó La carrera de Fanny Lu Y que después me cuentes Si esa incógnita Si esa enigma Fue parte de una estrategia O se dio así De manera natural Vamos entonces Un poquito por favor Con el éxito inicial De Fanny Lu Ay no Qué lindo ¿Y se pueden unir Ustedes también No por favor Coriemos Todos en casa Es una belleza Si se fue Yo no sé bien O me resigno A no entender Que pasan noches Ya sin él Como antes De que fuera mí O definitivo Yo no sé Una semana Y será un mes Que pasan días Y me muero Suspirando en el vacío Y ya no quiero ser Tan débil Como el viento Cuando la tormenta Se ha ido Y ya no sopla Y está frío Sin tu calor No te pido No te pido Que traigas flores Tampoco Que te des bombones Yo solo quiero Una caricia Que me diga Que tú me quieres No te pido Que te confieses Ni que prometas Ni que reces Yo solo quiero Que me digas Que no hay mujer Que más se admira A mí me da pena Contigo Que no es así De sencillo Ganar de nuevo Me afecta Que mi amor Ya tiene un precio A mí me da pena Contigo No te trasnoches Conmigo Sé que nunca Fue perfecto Pero mi amor Ya quiere un dueño Ah caramba Que es esta belleza Demasiado buena canción Mira esa canción Me trae los mejores recuerdos Del mundo Porque después Yo digo La llave de entrada A este sueño Tantos años Tantos años Llorando Tantos años Pensando que nos iba a dar Tantos años Un poco temerosa De la frustración Porque no hay nada peor Que la frustración Por eso yo insisto Hay que buscar los sueños Porque es que Si no te frustras Y la frustración Es un sentimiento Espantosísimo Entonces Después de Bueno Mucho trabajar Y mucho soñar Y terminar el estudio Con Múnera Y con José Gaviria Bueno Esta canción Y todo El primer álbum Que fue tan bonito Y como llegaron A estos sonidos Porque es una mezcla De guitarras De acordeón Se puede bailar Pero es pop Pero romántico Pero es romántico Tiene una mezcla muy interesante Pues mira Con José nos metimos a estudio Y nos metimos a componer Cuando yo Bueno soñé toda la vida Con la música Pero yo quería hacer Era mi música Y era muy difícil Que un productor Se dedicara a ti Tiempo completo Como lo hizo él Como veníamos amigos De hacía años Yo presentaba programas De música Siempre música La locomotora Bueno Y yo lo había conocido Entrevistándolo En la época De Camaleón Camaleón Siempre para un lado Y nos hicimos amiguísimos Entonces yo llevaba El tema de la música Muy en secreto Era mi gran sueño Mi dolor Porque yo pensé Que no lo iba a poder cumplir Y antes que Un noviecito me decía Shaquilita Y como que no me gustaba Que se burlaban De mis sueños Sí horrible Y entonces Pero eso pasó Y ya me dice Cuando me lo encontré Y Fanny Ya dejaba No conté más eso Ya me siento mal Gracias Gracias a esos comentarios Es que es más impulso Bueno y hoy en día Después de mucho Mucho camino a andar Y cuando me reencuentro Con José Gaviria Varios años después De dejarlo de ver Entonces Nos sentamos en el estudio Pero nos metimos Horas a encontrar Ese sonido Él me decía A ver tráeme Todo lo que te guste Y yo llevaba Y me decía Pero donde empezamos Y yo fusionemos Empecemos a crear Un sonido Que sea diferente Y bueno Nos dejamos como un año Y pico en estudio Haciendo Y demos Y demos Y demos Y mis primeras composiciones Las hice con él Aprendí a componer con él Realmente me ha acompañado Yo digo Fanny Lu es tan mío Como de él Y es que tienes un sello Pero completamente tú Yo te identifica Y en este camino Que ha sido tan largo De tantos esfuerzos Has dejado a muchas personas Que te quieren mucho Y en este momento ¿Se quieren manifestar? A ver Por ejemplo Hola Fanny Un saludo de Alberto Marchena Te conozco desde hace Muchos años Conozco mucho tu talento Desde que trabajamos En radio juntos Hace mucho tiempo Después cuando trabajamos juntos Como tu compañía de discos Siempre he creído en tu talento Eres una mujer excepcional Una gran artista Una mujer absolutamente integral Una gran mamá Y desde aquí te mando Un saludo muy especial Y muchos éxitos Fanny Te quiero mucho Ay tan hermosa Mi Marche Yo conocí a Marche Porque hacíamos El Gallo De Radio Activa Estabas en radio Estabas actuando Yo me levantaba A las 4 de la mañana Me iba para radio Después salía para la universidad Y bueno A Marche lo conozco Desde esa época Hacíamos este programa De la mañana Que además a mí me parece Increíble la radio Y haber estado en radio Me da una perspectiva De lo que hoy La radio hace por mí Un gran valor Cuando estoy en la radio Me divierto mucho Y me divertí mucho En esa época Yo soñaba con presentarme yo Como mucho gusto Soy Fanny Martínez Y aquí está mi canción Aquí está Fanny Lu Ha 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 ha